muy bien amigos de su canal de salvadora en el campo estamos de este rancho hermanos lópez acá en jocoro este en esta ocasión pues ellos están vendiendo un grupo de 12 becerras disponibles por acá vamos a ir demostrando una por una para que ustedes logren apreciarlas un poco más y repito es un grupo de 12 de terras y claro hay alguna que otra navilla como bien ya escucharon estamos ahora en la ganadería de jocoro de los hermanos lópez van a ver estas veces ritas que ya van a ser novillitas entre 14 y 15 meses y recuerde que son en castes padres algunos son padre guía otros el padre es guir y holsten sin llegar al guirolando todavía pero algo que quieren saber es que las madres las madres están dando entre 25 y 30 botellas así es que lo de siempre y nos pueden contactar para darles la información correspondiente y vamos a estar atentos recuerden esta es la ganadería de los hermanos lópez en jocoro y ahí vean el vídeo ya estamos en contacto porque este es el primero de otros que vamos a estar subiendo siempre de esta ganadería ayer ¡Suscríbete al canal! Si se me olvida una que grabar, ustedes vayan viendo ahí. Este sí es más arisca. ¡Gracias! 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 ¡Amárrala entonces! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! esa vea tirame esa para ahí la rojita solo la rojita la 32 faltaba ah pues ahí hay parada es que sigue bien vaya a estar aquí es suficiente es que sigue es que sigue es que sigue aquí tenemos la novia con su arete número 32 recuerden estamos desde la ganadería hermanos lópez eso queda en jocoro la 33 masado si es bien arisca no te vas a ir no te vas a ir no te vas a ir por la caminada que ya está para la montana no te vas a ir pero no te vas a ir 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 ahí está ahí no te vas a ir 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 no te vas a ir